ya muy buenos días señores y nos encontramos en busca de las trappies pero quiero decirles que está muy frío muy frío 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 pero vamos a ver si las encontramos señores aquí estamos miren vamos a ver que dice la ley nomás que aquí pues los botes tienen que pasar supervisión ahí está el ranger donde nos está supervisando el bote que todo esté en orden los stickers a los que van a venir aquí tienen que traer todos sus stickers tanto importante como este 2023 ya yo traigo ya 2025 entonces señores se los dejo ahí esta información no se les va a ocurrir venir aquí con stickers vencidos porque no los van a dejar entrar ahí nos van a ver en las primeras capturas que vamos a tener porque primero dios que vamos a tener alguna captura con algunas que tengamos de blueview nos conformamos para comerlo porque no traemos suficiente comida y pues ahí vienen ya las cosas para cocinar que hay señores que cayó algo aquí viene algo mira 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 va a hacer un blueview ya ves que te dije un blueview de los gigantes miren señores wow que gran blueview del tamaño de las trappies miren señores que me agarré aquí miren esto es una belleza hombre se lo trago todo miren señores aquí cayó algo señores vamos a ver que es otro blueview miren nomás señores otro blueview de buen tamaño ahí está pues crappies no está cayendo pero blueview si esos son los mejores para comer en cada blugio que cambiaron suelo se los tragan todo por ahí espera te hacen aquí hay otra espera te hacen mete la tijera a la tijera 3 1 levantan hasta arriba porque se tragan toda la lombra quieren señores aquí el carnal trae otro es una capi a pero cayó la primer crap y mira y con lombriz te pusiste este muy cerca y del del de y señores aquí el carnal trae uno vamos carnal de estación de estación no la force desafoba no la traes ahí viene eso es todo carnal eso es todo un blugio el señor con minos cayote ay dios mío mira pues a otro blugio mira con minos ajá no hombre pensé que era una crap y hoy si este mino se va a ver el dorado me lo voy a comer porque me engañó hoy si nos engañó ese menos carnal ya señores ya van 333 blugio ya vamos carnal otra más que traes a otro blugio jajajaja pero señores otro blugio más que se ha sacado el carnal aquí blugio de buen tamaño ahí está ahí está ahí este carnal no sé que trae señores una tras otra los trae ahí los blugios a la hierba dice que y de buen tamaño los blugios miren señores una chulada a chicar el sartén para ver no hombre pero señores este carnal no me deja pescar no si traes si traes si traes ah jajaja jajaja uya esa cosa ay dios mío jajaja ay dios puede ser una mejor bien dorada bien dorada no sabes mirá tu mirá tu mirá tu mirá tu mirá tu mirá tu no no viene a ese tío va v v aquí tengo la mamá de todas las barras aquí esta vez esta es la mamá de todas las barras ahora estás a pegar una mojarra que iban a ver esta cita grande está grande ojalá dios te oiga esta cita grande nombre es bloqueo pero pero en marca mayor miren señores no miren qué chula de blubio señores una belleza el nombre uno de estos llegan a caer en esa pobre barita que está ahí está la llevo que le pegó y señores no estamos agarrando crappy pero nos estamos divirtiendo aquí con los bloqueos otros señores miren a empezar a cocinar voy ahorita y el carnal traje otra aquí qué pasó ay dios mío que queramos liberarla no podemos porque se estragó todo yo miro todas estas para muy fondeadas aquí no agarraron como el moro sol impian que se agarraron así que ahorita vamos a cocinar vamos a hacer primero los frijoles los comemos hasta el día que ya ves allá en amador miren y trae chilitos a la peña el compasado y quesito el mexicano y trae tortas para comer con frijoles ahí está ya la cocina como pasando y bueno lo entrevistado ok ok señores ahí tenemos las balas puestas como ustedes ya vieron ahí el carnal ahora anda con todo el carnal aquí que hombre él nos anda ganando a todos hoy ya no ganas carnal también hayan dos barcos quiero decirles que los dos barcos están saca y saca las krapi hoy las krapi no quieren con nosotros solamente los glugios todos son los más sabrosos pescados pescados y capturas capturas mil señores miren pues como se abre una lata de frijol observen pues si ustedes la ponen sólo así miren no va a caer miren no cabe entonces qué se hace se le pega aquí ve ahí ve un hoyito ahora sí observen miren solita cayó miren chulada ahí está miren delicioso frijolitos estos hombres miren más frijolitos con cebolla cebollita morada para las palabras de aliento un hombre una chulada frijoles encebollados se llaman estos señores que tienen bastante cebolla y se llaman frijoles encebollados no lo van a encontrar ustedes en ningún restaurante solamente en el canal de arturo el pescador ok señores miren como todo mi plato en el canal comiendo una tortilla carnal y los platos pero señores puro frijolito con queso y chile y ahí tenemos unas piezas de pollo no quisimos freír el pescado señores porque sería demasiada comida y no queremos desperdiciar comida la verdad este pero qué deliciosos tanto frijoles pero al rato nos da más hambre señores al rato vamos a abrir unos unos pescaditos y si no pues los vamos a llevar para para las crías muy chuladas señores nos estamos divirtiendo lo grande ahora sí señoras voy a disfrutar este platito este trozo de queso miren un chilito esto es lo que no? oscate 搞到 para o所有 no hice bien está bien gracias es ac quer成 Frijolitos Así como allá en el rancho Con esto hambre señores Que cargaba yo Estoy sintiendo estos frijolitos puro Pollo campero Para los que no saben que es pollo campero Es el pollo más sabroso que tiene Guatemala 100% guatemalteco el pollo campero Por ahí dicen otros que no es de Guatemala No vamos a pelear por eso Ya está rico, está rico Ven señores Agarradera se está haciendo de crapis Miren si nosotros nada Pero es que terminemos de comer Vamos a hacer nosotros el arreglo también Que ellos están haciendo También nosotros les vamos a entrar a las crapis Después que comamos Miren señores Miren señores No sé que traigo aquí en esta gran vara Vamos a ver Vamos a ver que traemos señores En esta vara Ay Dios mío Ay Dios mío Miren señores Me agarré un biplugio Miren que es una varita esa Miren que es una varita esa Miren que es la gran vara que cayó este bloque Miren que es la gran vara que cayó este bloque Miren que es una varita esa de buen tamaño miren señores miren qué chula nombre esto no cabe en la palma de la mano miren miren no les estoy echando mentira miren miren chulada ok señores aquí viene otra a ver qué es otro blugio va a ser a chillar sartén también del blugio vamos a ver ahí está miren por un blugio de buen tamaño señores miren nomás qué chulada más que se tragan todo el anzuelo estos malvados miren señores que hay señores siga la mata dando señores miren cómo se dobla jabarita venga para acá precioso usted se va con nosotros miren señores esto se ve que viene el rubado de la pasa pero no donde vendrán o no de la boca miren ay de buen tamaño están cayendo los blugios señores qué chulada hombre en el disco van a salir pero como se hable que si no se meter la punta y ves para allá bien bueno señores ahí van miren un montón de blugios y miren este que está partiendo mi carnal ahí marca mayor miren señores otro más no te has un grito Sam echate un grito hombre está muy duro esta cosa miren señores miren 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 puro blugios gigante señores miren este no cabe en la palma en mi mano miren qué chulada un hombre al carnal sigue agarrando señores ahí trae otro qué chulada de blugios miren qué gran blugio que se agarro puro güero chulada de blugio ellos van a chillar en el sartén señores el sangrado el sentido oh si las agallas se rompieron ahora si ok señores ahora si aquí viene este va a ser el gato está peleando mucho este va a ser un gato ¿pero qué tenía ese? la bolleta si se hundió la tuya también la tuya también abajo yo la traigo enredada señor si ok señores algo se pegó aquí algo se pegó yo está peleando bonito si va a ser si va a ser un gato si va a ser el gato le voy a dar líneas para alcanzarlo pero con mino ah un mino le tenía pero bueno que lo tenía hasta la superficie pues abajo si el gato miren señores se pegó un gato aquí señores hay gatito chulo no te me vayas a ir empacaba chiquito porque se me va a enredar ahí todavía no sale ya te olvidaste este como quiera se tratar de luego sacando aquí ya viene la voy a ir luego el tuyo porque aquí lo vamos a pelear aquí lo vamos a sacar ok señores no sabemos que es señores la mera realidad si va a ser un más grande o un gato bueno hasta aquí no sabemos todavía va pero por la forma en que en que en que está peleando creemos que es un gato para los que saben que es un gato es un bagre pues no más que nosotros les decimos gatos ya la bolleta ya salió pero tiene bastante la bolleta para abajo no? así es le díos dado más no? ay 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 no 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 lo cortes no lo vas a atar no no tiene que salir ajá tiene que flotar ay 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 ya me cansó la mano ya me cansó la mano jajaja jajajaja jajajaja jajaja ya lo viste? pero no está tan grande que se diga pero así está de buen tamaño ahí te lo voy a poner vamos a los gatos mira ya se anda viendo y el puro cachetito venía mira no si está como de las pinches hombre miren señores miren que animal señores qué chulada un hombre aquí tenemos más carnada para para seguir agarrando más las tripas de este lo traes ok no me voy a desamorder miren señores de dónde ven no es capaz de que se podía reventar las tenazas hasta miran las azuritas que chulaja de gatos señores nombre ya con éste valió la pena ya la venía aquí a creerle señores lo vamos a llevar ahí está lo vamos a llevar señores porque hay que hacer chicharrones miren bien limpiecito está vamos a acompañar a los gluvios ahí está señores ok señores ahora le tocó a mi hermano pelearse con un gato vamos pelearlo pelearlo no lo vas a sacar a la fuerza dale pues despacito despacito ojalá no 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 deja hacer un gato pequeño fíjate con las fuerzas que vos apretar pero no mucho porque no lo aceptaban un solo te va a pegar la línea que la línea de 6 va a quedar pesado y 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 No, no, ahí la libró, ahí la libró, ahí la libró. Pelearlo para allá, pelearlo para acá. Nomás no lo fuerces. Nomás no lo fuerces. Cuando él te pide línea, no le enrolles vos. Porque si cuando él te pide lo enrollas, es doble presión. Esto va a cansar la mano. No, no me acabe, no me cansa, que se va a reventar la cuenca. ¿Qué onda? No voy a pegar aquí la cuerda en la heli. ¡Ay, qué gato, eh! No lo estires, no lo estires. ¡Ah, jajajai! ¡Bit got fish! Hay un montón de líneas en la garganta. ¿Quién sí trae tus líneas, Sam? Sí, ok, no hay problema. Igual que la otra. Ahí está. Nomás avientenla para allá. ¿Cómo está? O cortala. ¿La puedo cortar? Sí. ¿Por qué? Si no está fácil, arrancala. ¡Ya! 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 ¿Se le entrenaron en la salida? ¡Sí! ¡En la cola, mira! ¡Mira, Sam! ¡Miren, señores! ¡Qué bonito gato se agarró mi hermano! ¡Fue una chulada! ¡Gárame, carnal! ¡Esperame, esperame! ¡Esperame, esperame! ¡Esperame, esperame! ¡Esperame, esperame, esperame! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Saca tu teléfono y me metes una foto! ¡Ahí me la mandas! ¡Ahí tenia lo duro! ¡Miren, señores! ¡La varilla chiquitita! ¡Lo que mi hermano se ha sacado! ¡Una varita de un pie! ¡Ahí está! ¡Chulada de mujerita! ¡¿Qué tienes?! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miren, señores! ¡Poniendo de regreso la varita, mi carnal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otro! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí, señores! ¡Va a chillar ese sartén! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, hombre carnal! ¿Qué traes ahora? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, se sapsó! ¡Ah! ¡Déjala ir! ¡Déjala ir! ¡Déjala ir! ¡Déjala ir! ¡Déjala ir! ¡Ahí tenés el... ¡Dále, déjale, déjale! ¡Ya baja a ver! ¡Hasta que tope! ¡Ah! ¡Ah!, ¡Ah! ¡Aquí los chistosos señores es la gran vara! ¡Ya, oh! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya la quiero! ¡La quiero! ¡Un relleno poquito! ¡Ahí tenéla! ¡Ah! ¡Nada! ¡No te preocupes por otras varas! ¡Ahora te enfocaste en esa vara! ¡Ah! ¡Ahora no se la vas a a pasar el cuento! ¡¿Cuál? ¡El flujo ahí! no era que esto es otra y si es una señora y no se llora tabla y el señor el doble de mi hermano tayor y yo traigo otra a nombre mire señores qué chulada señores nombre esto está emocionante mire cómo está ese fish thunder observen está nublado de bloqueos allá abajo señores miren señores esa mata sigue dando no deja que un cantito te pique y pégale jalón para arriba porque no se la va a tragar toda miren estos bárbaros doblete traen aquí nombre que es chula y a tiro las rayas señores que trae y yo también traigo aquí una que fue que te juega miren señores mira lo que traigo yo que miren miren señor y miren señores por el amor de dios si esta calle en la varita de mi hermano se la quiebra mira mira pues mira 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 esto está capacitada para ok señores observen aquí está miren las capturas que tuvimos no les voy a subir todas estas capturas porque todo saldría el vídeo muy grande pero miren estos monstruos que están aquí señores estos sí son unos verdaderos monstruos miren una chulada hoy pues como pasamos como te fue bien todo muy divertido gracias arturo por la invitación siempre estén al pendiente del canal que vienen más aventuras está frío acá pero eso no nos detiene vamos a ver ok carnal como te ves muy bien muy bien aquí contento con todas estas capturas que hicimos realmente con estos animalonas que agarramos aquí estos dos bagnes para los chicharrones va míster jason visto por qué no fue se quedó durmiendo a ok señores pues estas son las capturas no pudimos reír allá donde andábamos porque si estaba muy frío pero viene un vídeo de la fritada de estas de estas mojarritas a ellos se los prometo que les voy a hacer un vídeo en el disco ahí va a chillar el disco señores bien compartan este vídeo suscribanse que dios me los bendiga y hasta la próxima